La Fallera Mayor de Valencia La Fallera Mayor de Valencia Por supuesto que si ahora ya considero que es uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida, esto ya sería algo increíble. ¿Y por qué crees que deberías ser tú la Fallera Mayor de Valencia? Pues creo que podría porque al final soy una persona, bueno, como todas mis compañeras, muy fallera, me gusta muchísimo llevar por bandera nuestras tradiciones, nuestra cultura, también considero que soy una persona muy cercana, muy natural y por qué no, me gustaría dar a conocer la manera en la que yo vivo las Fallas y cómo las disfruto. ¿Y qué significa para ti esta fiesta? ¿Qué significan las Fallas para ti? Pues para mí significan todo, al final es un estilo de vida, llevo siendo Fallera toda la vida, nací un 7 de febrero y en marzo ya estaba haciendo la ofrenda, siempre de la misma comisión y para mí las Fallas son muchísimas cosas, es nuestra fiesta, es nuestra tradición, pero también son familia. Por ello también me gustaría demostrar lo que son para mí. ¿Y cuál es el acto que más ilusión te haría vivir como Fallera Mayor? Pues yo creo que la exaltación, al final, por ejemplo, la proclamación marca el inicio de este fantástico año, pero la exaltación es un acto cargado de muchísima emotividad y de decir ya estamos aquí y vamos a vivirlo. Bueno, y para quien no te conozca, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues yo estudié un debro grado en comunicación y marketing, actualmente trabajo en una agencia de marketing y bueno, además de las Fallas, la comunicación también es una de mis grandes pasiones, lo disfruto muchísimo, me encanta innovar, dirijo cuentas en la agencia y bueno, también esto he querido llevármelo también al ámbito fallero y en la Falla era delegada de redes hasta ahora, también de juveniles para poder un poco combinar ambos ámbitos y bueno, pues eso sería un poquito. Me gusta muchísimo pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, ir al Perillo, que es mi sitio favorito en el mundo y básicamente eso. Bueno, pues muchísimas gracias, si no era buena y ahora te dejamos la cámara para que lances un mensaje a quien tú quieras. Perfecto, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecerle al jurado la confianza que ha depositado en nosotras, sin duda han cumplido nuestro sueño y también no puedo olvidarme de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, que han sido un pilar fundamental este año y bueno, nuestro sueño se ha cumplido. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, un placer.